Bueno, ustedes saben que hoy en día las personas se preocupan mucho por el tema de una alimentación sana. Pues les quiero presentar un lugar que es Eco Huertas, donde ustedes pueden encontrar productos completamente orgánicos, además cultivados con amor. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? Porque la gente escucha mucho este tema ahora de la comida orgánica o la alimentación orgánica, pero realmente no entiende mucho en qué consiste. ¿Qué es la alimentación orgánica? La comida orgánica es aquella comida que está producida sin agroquímicos. Todo el paquete tecnológico, porque en lo orgánico también hay un paquete tecnológico que se maneja, es un paquete que proviene de todo lo que se puede hacer natural. Aquí veía una cosa en el tablero que es algo muy bonito, que es como los productores, las personas que se encargan de traer todos esos productos naturales a cada Eco Huertas. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo fue esa historia? A ver, nosotros tenemos unos cultivos que consideramos o son cultivos propios en la sabana de Bogotá. Tú sabes que en la sabana de Bogotá, por el clima, por el piso térmico, solamente se pueden producir ciertas cosas. Como no tenemos la capacidad de producción propia de todas estas cosas que son de otro clima térmico, nos pusimos en la tarea de hacer una red de productores orgánicos y en Colombia existen. Lo que pasa es que la comida orgánica en Colombia no es tan fácil de conseguir. Bueno, Lina, ¿cuál es el tema del mito que la gente tiene con respecto a la comida orgánica que es costosa? Mira, de hecho nosotros tenemos un índice y nosotros estamos haciendo un monitoreo de precios por todo Bogotá. Estoy hablando de Eco Huertas como empresa. Y es el índice de la lechuga. Entonces yo siempre estoy mirando cuánto cuesta una lechuga orgánica en grandes superficies y cuánto cuesta una lechuga orgánica en nuestra competencia. Y acá siempre la vamos a tener más barata. Porque de hecho, pues para nosotros poder darle un servicio a la comunidad, a los enfermos de cáncer y a los que se quieren cuidar, porque sí, pues es muy importante. Esta lechuga te la estoy vendiendo a 2.800 pesos, es tuya. Bueno, pues ese era el plan que les tenía para el día de hoy. Un lugar donde ustedes pueden encontrar productos orgánicos a muy buen precio. Y adicionalmente no solamente frutas, verduras, hortalizas, sino por ejemplo esto que me encanta, que es la mantequilla de almendras, que es mi mayor debilidad. Ese era el plan. Aprovechen, coman sano. Chao. Chao.